¿Cuál es el rol que deberían, en tu criterio, cumplir los hombres? Yo creo que esto lo vamos a cambiar si el problema son los hombres, es esta mentalidad machista que nosotros los hombres tenemos que cambiar, tenemos que cambiar en nuestra forma de hablar entre nosotros, tenemos que detener todo acto impuro que veamos que esté pasando, por más mínimo que sea, por más que sea un chiste, no permitir que ese sea el chiste entre la conversación de unos amigos, porque si todos somos buenos hombres, ¿por qué tenemos que estar hablando mal de un género específico para sentirnos superiores cuando no es necesario? Creo que tenemos que cambiar nosotros primero, uno a uno, darnos cuenta de los micromachismos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro vocabulario, en nuestro actuar diario y desde ahí vamos a ir poniendo un ejemplo al de al lado y el de al lado se va a dar cuenta de, uy, esto está mal, yo también lo tengo que cambiar y hacerlo visible, el problema es que no lo hacemos visible, victimizando a la víctima, o sea, culpando a la víctima y victimizando a los agresores, que no fue culpa de ellos, que si estaban tomados, que si ella los provocó, que si llevaba minifaldas, las violaciones existen desde mucho antes que las minifaldas. Entonces esto es algo que tenemos que cambiar nosotros.